Me dicen el Gavilán, pollitas ando buscando No se vayan a confiar, que me las ando llevando Yo siempre me he alimentado de pura carnita tierna Y mis mejores bocados son las pechugas y piernas Esas pollitas no se vayan a confiar Tengan cuidado, por ahí viene el Gavilán Gordas y flacas, de todo se ha de llevar Y las chiquitas son las que le gustan más Hay unos gavilancillos que se creen mi competencia Pero yo soy de los finos que hasta ya perdí la cuenta Y las pollitas que agarro las devoro con paciencia Ninguna se me ha escampado porque me sobra experiencia Esas pollitas no se vayan a confiar Tengan cuidado, por ahí viene el Gavilán Gordas y flacas, de todo se ha de llevar Y las chiquitas son las que le gustan más Báilale, báilale, báilale Me dicen el Gavilán Pollitas ando buscando No se vayan a confiar Que me las ando llevando Yo siempre me he alimentado de pura carnita tierna Y mis mejores bocados son las pechugas y piernas Esas pollitas no se vayan a confiar Tengan cuidado, por ahí viene el Gavilán Gordas y flacas, de todo se ha de llevar Y las chiquitas son las que le gustan más ¡Y ahí la vemos raza!